Por ser caballero, así que me le dar más un shot. Yo puedo beber anís. Un shot de anís para Alexis y Juan Carlos. Yo veo, yo veo, yo veo. Mosca, no, Norquís, otra vez no. Norquís, otra vez. ¿No me gustó o me gustó? No, no. Bebe, 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 bebe. Ya, 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 ya. Trágetelo de una, trágetelo de una. No respira por la nariz, no respira por la nariz. Vale, Alexis, dale Alexis, dale Alexis. Ven, mamá huevo, ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven. Dale, ven, tú, tú, ven, tú, tú. Yo se lo doy. Cuidado. Mira, cabe ese machete, ven, mira. Ven, mamá huevo, aquí, ven. Ven, mira. Ven, mira. ¿Qué es? ¿Qué es? Es Anis. Bueno, después de este educacional momento. Ven, mira.